Música Unas preguntas Pues Aunque estoy un poquito cerca Los voy tomando, pero me gustaría preguntarles Por sus impresiones, porque hay muchas cosas Hay muchas emociones, en 100 representaciones En un linda temporada Y en lo que ha representado Pues estos papeles para ustedes ¿Cómo se sienten con todo lo que ha pasado? Mucha nostalgia Yo me siento muy bendecida Me siento muy afortunada de haber estado en este proyecto No solamente contando una historia tan bonita Sino con personas tan hermosas A mi lado, que me han ayudado a crecer muchísimo Los personajes que interpreté Me los llevo tatuados en el alma También me ayudaron a crecer muchísimo Y me siento muy feliz de toda esta experiencia ¿Emocionado? Agradecimiento puro y me llevo a una familia Hermosa, muchas emociones Cierre de temporada, cierre de presentaciones Muchas cosas, pero con el corazón Son en la mano, claro que sí Con el corazón sangriente ¿Qué papelón te tocó, no? Pues a todos ¿A todos? La obra está en la espalda ¿En todos? Tú estás así, estás teniendo No, 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 pues todos Es el pipi No, pues es que oye Y me llevo trabajo en equipo Porque justamente hablando de eso La gente de verdad Admiro Cómo esta obra la ha sacado adelante A cómo se ha podido Cuando las circunstancias fueron extremas Claro Y eso demuestra los grandes artistas que somos Y lo comprometidos que estamos con el arte Y el hambre de ser Y me llevo aprendido eso y más ¿Disfrutando? ¿Sí? ¿Representaciones? Sí, metándome la mamá Disfrutamos muchísimo Ha sido un proceso muy complicado O sea, en el tema de la relación del papá con Jamie Pero también hemos crecido muchísimo A muchos niveles No solamente como actrices, actores Sino que como personas Creo que nos ha dejado mucho este proyecto Pues también hay que invitar a la gente, ¿no? A que siga viviendo la temporada Todavía no se ha acabado Todavía nos quedó una semana, ¿no? Tienen que venir a vernos Vengan a ver todo el mundo Hablar aquí en el Teatro Manolo Fábregas Estamos viendo Estado de Domingo Oiga, y voten por nosotros en los Premios Metro Estamos nominados al Premio del Público Con su boleto Si ya vinieron Pueden votar Lo suben Así es como votan Y si no Vénganse acá Los esperamos Uy, no se lo voy votando Por favor Acabando esta entrevista Paz Ajá, luego lo voy a votar Luego lo voy a votar Gracias Muchísimas gracias Gracias mucho